Nos vamos a la provincia de Corrientes y tenemos que hablar del caso de esta mujer trans que fue atropellada, abandonada y horas después murió en el hospital. Continúan las investigaciones para dar con él o los culpables. Intervención en lo que hace a ese episodio y se abrió una investigación que está a cargo de la Fiscalía de Instrucción. En este momento se están llevando distintos procedimientos procesales con la dirección de la Fiscalía en turno. En breve seguramente le vamos a dar alguna noticia, pero la policía está trabajando arduamente la dirección de la Brigada de Investigaciones de la Metropolitana. Y bueno, estamos obteniendo los elementos objetivos e indicios para determinar con claridad y llegar a la verdad real de lo que ocurrió y donde lamentablemente perdió la vida la persona. La búsqueda sigue apuntada a un Fiat 1 blanco. Esos son los primeros indicios que nosotros tenemos y seguimos en busca de ese vehículo, pero no se descarta otra hipótesis de la cual también lo estamos trabajando. Ella ha cursado un traumatismo de cráneo severo, pero bueno, todavía no están los resultados de la autopsia. Y bueno, en estos momentos se están abocados en mirar cámaras de seguridad. Tenemos una de las cámaras de un particular. Se han abocados toda la prevención policial en esa búsqueda de evidencia. Esa persona era una persona que iba acompañando a la víctima. Al brindar información no fidedigna, evitó que la investigación avanzara en un sentido, puesto que dio una información falsa. Entonces, justamente, se lo volvió a interrogar a raíz de otras evidencias que teníamos y entrevistas que habíamos tenido respecto de la vinculación de esa persona con la víctima. Pero bueno, fue demorado por esa situación, cuando pudimos tener otra versión, que en definitiva fue la verdadera, nos permitió nuevamente reencauzar la investigación.